¿Y la Iglesia Católica se calla? Ni siquiera el Vaticano actúa en América Latina con determinación frente a los tiranos que pueblan el continente. Columna de Salud Hernández Mora para la revista Semana. Mantener a un embajador que respalda públicamente una dictadura solo demuestra que el gobierno tolera a la pareja de sátrapas, que no encuentre terrible su espótico gobierno y mira para otro lado cada vez que colan a ahumar la frontera ética. De no ser por el diferendo fronterizo, estarían riéndoles pleitesía como a Maduro. Si el criminal Ortega y su honorable y cómplice esposa Rosario fuese de derecha, tras su último pisoteo de los derechos humanos, la izquierda latinoamericana y planetaria habría corrido a poner el grito en el cielo. Pero como la pareja es de su mismo espectro ideológico, prefieren hacer como que no supieran que el gobierno de Nicaragua haya expulsado a los jesuitas, incautado su magnífica universidad y sus colegios y los acusen de terrorismo y varias payasadas más, justificaría una convocatoria ofrendente en la OEA y un duro comunicado del poro de São Paulo. Además, es una paradoja porque se trata de una orden religiosa a la que pertenece el Papa, que ha sido siempre zurda. Pero el secretario general de la OEA, el chileno Luis Almagro, reducido a mero guardián del porcín burocrático, prefiere conversar sobre lo divino y lo humano con Laura Sarabia. Y a esa otra organización populuchera, plagada de amiguetes de dictadores de su cuerda y liderados por el corrupto Lula, nos inmiscuye en asuntos que dejan en evidencia la brutalidad de los mundos. Eche en falta alguna crítica el jesuita Pacho de Roox, muy dicharachero cuando presidió la comisión de la supuesta verdad. Ni siquiera la derecha hispanoamericana salía a tronar voces de condena. Nunca supo defender a muerte los principios de su ideología, por la libertad sin ambajes como la principal bandera, y no parece que vaya a empezar ahora. Solo atinan a algunos golpes esporádicos como cuando lograron que el mundo respaldara a Guaidó y repudiara a Mauro, pero sin una estrategia clara. Ni siquiera el Vaticano actúa en América Latina con determinación frente a los tiranos que pueblan el continente. Una cosa es poner la otra mejilla y otra, bien distinta, dejar el camino expérito a los dictadores y condenar a los pueblos a unas vías de su invito y sin derecho. No basta con que el Papa Francisco haya definido al régimen salinista como dictadura grosera, o que la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús pida a la pareja presidencial el cese de la represión. Debería ser más contundentes, Jesucristo encarna la misericordia absoluta, pero hablaba a los pariseos y a los sumos sacerdotes con una dureza sin matices. Como hace Monseñor Baez, al que el Papa sacó de Nicaragua cuando sus compatriotas más lo necesitaban. Uno esperaría que desde los púlpitos de todas las parroquias movilizaran a sus poligreses para que tomen conciencia y hagan oír su voz de protesta ante tanto atropello a la iglesia católica nicaragüense. Hace un par de años, esa misma pareja de sátrapas, que debiera estar presa hasta el fin de sus días, echó como apelos a las admirables hermanas de la caridad de la madre Teresa de Calcuta. Las monjas debieron abandonar a los más pobres entre los pobres y cruzar la frontera con Costa Rica, en donde las acogieron con los brazos abiertos, como las heroínas que siempre fueron. Y este año, Rosario y Daniel condenaron a 26 años de prisión al valiente obispo de Mataldalpa, Rolando Álvarez, con la descabellada acusación de traición a la patria. Falso delito que también aplica a conclusión el mafioso Mauro, la ira aceptar la expulsión de los jesuitas que afecta más a la población indefensa que la misma orden, coincidió con el asesinato en Rusia del jefe Wagner. Vladimir Putin, viva imagen de Stalin, aliado de sandinistas chavistas y otros socialistas latinoamericanos, cobró venganza, preciso cuando se cumplían dos meses desde que Pigosets protagonizó una fallida, por desgracia, insurrección para retar al zar. Si alguien alberga alguna duda de hasta dónde llegan los mortíferos tentáculos del tirano de Kremlin, que reemplace los asesinatos, disfrazados de accidentes, suicidios, parricidios y demás, requiere matrícula de traidores a su causa. Con lo despierto que era Fregosín, parece increíble que no advirtiera que caería, como todos los demás, que creyera que su acordado auxilio temporal a Bielorrusia, su enorme popularidad de Rusia y la popularidad de su banda de asesinos a suelo en África, le mantendrían a salvo. Olvida que Putin es el crono soviético, se come a sus hijos porque prefiere enviar el mensaje de intocable, de verdadero heredero de Lenin y Stalin, de que no existe igualdad en el planeta, salvo de sus sicarios, a los perjuicios que provoque cada crimen. Con él, Fregosín ya verá la manera de seguir controlando el olor de Suárez y los diamantes de la República Centro-Africana que cuidaba Wagner. Con ese despiadado criminal, prefiere aliarse el Foro de San Pablo antes de que con Estados Unidos, aunque uno sostenga su poder sobre el lío de sangre y otro crea que solo las urnas decían su destino.